Queridos hermanos en el Señor, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa del amor de Dios como es la oración. Hermanos, hoy prepara tu corazón para presentarte ante nuestro Señor Jesucristo que se hará presente en medio de nosotros. Créelo. Dijo el Señor a Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a muchos de aquella época cuando nuestro Señor caminaba en medio de los hombres, le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Vamos, con plena confianza y vamos a compartirlo con otros y vamos a suscribirnos a este canal. Vamos a suscribirnos con amor y con verdadero deseo de orar a diario, mañana, noche, de descubrir la palabra de Dios. Esos mensajes de vida, esa palabra que transforma aquí en Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde somos una familia en Cristo, con el propósito de agradarlo y de un día poder ocupar un lugar en la gloria de los cielos. Y ahora, vamos hermanos con fe a disponernos en oración para recibir a Jesús, que se hará presente en medio de los hombres de los que se postran aquí en la tierra en oración a pedir a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Con fe, vamos a vivir este encuentro con Dios. Oh Dios, eterno Señor amado, proclamo tu nombre y tu grandeza y nos dirigimos a ti para que tu gracia, tu divinidad, tu amor y perdón nos inunden y nos acompañen en este camino. Gloria y alabanzas a tu nombre, Señor, y ante ti nos postramos, oh Dios bendito, eterno y glorioso Rey. Bendito seas por siempre, Señor, para ti todo honor y toda gloria. Míranos Dios, Padre, aquí estamos, aquí estamos en el santo nombre de Jesús, por su inmensa bondad, confiados en su promesa de estar aquí en medio de nosotros, cuando nos disponemos, Padre, a aclamarte en oración y a pedir tu ayuda. Gracias, Señor, bendito tu nombre. Glorioso Jesús, nuestros brazos, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón lo abrimos para recibirte, para colmarnos con tu gracia, para decirte, hoy quiero conocerte, mi Jesús, hoy quiero caminar de tu lado, hoy quiero que me hables, Señor. Bendito tú, Señor, noble Dios. Dios, me han hablado de ti, Jesús, me han hablado de ti y no he tenido la voluntad para tomarte en serio y para conocerte. Me han hablado de ti, Señor, y he dudado. Yo no me he dado la oportunidad de conocerte, Jesús, ven, hoy quiero conocerte, hoy quiero comenzar una relación contigo, mi Señor. hoy anhelo poder comenzar una relación contigo, aprender a hablarte, a poder creer, Señor, que aunque no te veo, tú existes, a creer, Señor, que eres el Hijo de Dios. ayúdame, Señor, que tú viniste de aquel otro mundo, hecho hombre, para revelarnos la promesa de nuestro Padre, que a pesar de que este cuerpo morirá, no quedaremos muertos, sino que renaceremos aquel mundo, ese último de nuestros días aquí en la tierra. Jesús, la vida ha sido cruel y sigue siendo difícil por la maldad del corazón de los hombres. Jesús, yo he sufrido, y quizás no tanto como otros, y el mundo, Señor, nos muestra cada día más distante tu verdad. los encantos del mundo, los placeres de la carne, la comodidad, el poder abusar por el poder, nos llevan, Señor, por mundos de perdición. y hoy, Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, yo hoy levanto mis manos al cielo a aclamar de tu auxilio, a darme cuenta de mi mentira, y a poder darme la oportunidad de conocerte, de hablarte, de poder un día llegar a sentirte y a escucharte. Jesús, tú conoces cuánta maldad, cuánta miseria en mi corazón, cuánta poca buena voluntad, pero cuánta mala voluntad, mi Dios, cuántos malos deseos, cuántos perversos pensamientos. Jesús, hoy, cuando todos se apartan de ti, hoy yo quiero regresar a ti, hoy yo quiero reencontrarme contigo, porque sé que me conoces. Jesús, yo deseo, yo te ruego, ayúdame a poder comenzar este camino nuevo a tu lado. Que el Espíritu Divino de Dios me envuelva, que el Espíritu de Dios en mí haga grandes maravillas. Oh, mi Dios, yo quiero, yo te ruego, obra en mí. Jesús, hoy, yo quiero conocerte, quiero ser tu amigo, quiero hablar contigo, quiero poder descubrir tu verdad, quiero poder descubrir tu promesa, quiero poder, Señor, tener la plena certeza de que estás allí a mi lado, de que me amas. Muéstrame tú el camino. Yo quisiera, Señor, poder un día agradarte. Yo quiero, Señor, depositar mis esperanzas en esa nueva vida, para que así los golpes de la vida, las enfermedades, las traiciones y la misma muerte, nunca puedan apartarnos de esa promesa de vida nueva, y que yo pueda comprender, mi Señor, te ruego, ayúdame, que las miserias del mundo es por el pecado del hombre. y enséñanos a poder ser buenos, Señor, y enséñanos a poder tener misericordia del que sufre, del que llora, del que no tiene que comer. Padre, Padre, ayúdanos a salvarnos, Señor, que ya yo no siga viviendo en mi mentira, y en esta oscuridad, que yo pueda poner de un lado los placeres de la carne, que tanta desgracia, tanto dolor conducen. Padre, envía a tus ángeles, que sobre nosotros, sean ejércitos que nos custodien cuerpo y alma, que no haya nadie ni nada capaz de detener nuestra lengua para proclamar tu grandeza, y decirle al mundo que vives, yo quiero, Señor, ser un portavoz de tu palabra, con buenas obras, con ejemplos, imitando a los justos, no callándome ante la maldad de los malvados, y presentándola siempre a tus pies en oración. Padre, bendícenos cada nuevo día, y enséñanos a darte gracias en cada nuevo anochecer, y poder, en esa plena y absoluta confianza, en tu amor por nosotros, en tu poder omnipotente, poner nuestro día de mañana, nuestras actividades, nuestras tareas, y sobre todo, poner mi alma, la encomiendo a ti, Señor, en tus santas y benditas manos, oh, tu divino Dios, Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero que impregnes en mi corazón un profundo e inevitable deseo por seguir hablando contigo, que yo pueda convencerme de que me escuchas, y que yo pueda sentirte, Dios, lávame, purifícame y sáname, para poder un día, ser purificado, y poder gozar, mi Señor, de tu presencia, que pueda, Señor, ver tu gloria, en la fe que pongas en mi corazón, Jesús, quiero conocerte, Jesús, quiero establecer contigo, una relación de amor, sincera, verdadera, quiero, Señor, poder cada nuevo día, despertarme, para alabarte y bendecirte, y glorificarte, y darte gracias, por haberme dejado ver un nuevo día, por permitirme ver ese azul del cielo, esa lluvia, que hace falta, y por sentir mi corazón lleno de esperanza y de amor, para llevar al mundo esperanza, y que todos podamos creer, que a pesar de las adversidades, y a pesar del sufrimiento que genera la carne por el pecado, Dios está allí para ayudarnos, porque Él prometió ayuda, en este calvario, donde nos toca tomar la cruz, porque ninguno vamos a estar, exentos del sufrimiento, del desprecio, de las injusticias, de la traición, de la maldad, de la calumnia, del robo, de la estafa, porque Jesús lo vivió, y no es porque Dios lo quiere, sino por la maldad del hombre, en ese libre albedrío que nos dio para actuar según nuestra conciencia, pero conociendo tu palabra, Señor, ayúdanos porque no hemos podido, nuestro corazón ha sido duro, pero yo sé que de tu mano podemos, ser restaurados, podemos ser renovados, Jesús, una vez más, desde lo más profundo de mi corazón, yo quiero conocerte, yo quiero ser transformado, yo quiero que mi vida se impregne de amor, y quiero encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida, y quiero valorar mi familia, mis seres queridos, los buenos amigos, y te ruego Dios por todos los corazones perversos y malvados, para que en tu infinito amor, obres en ellos, y tú al farero de los hombres, dales un corazón nuevo, puro y santificado, para que puedan descubrir el amor, puedan descubrir el amor que eres tú, y puedan rectificar sus errores y maldades, para que en ti con tu misericordia, encuentren perdón, y sólo así un día, también ellos puedan alcanzar el cielo, Dios, yo quiero conocerte, quiero que me permitas conocerte, Cristo amado, para que conociéndote pueda amarte, y dame las fuerzas para orar, cada instante, día y noche, poder encomendar cada instante de mi vida bajo tu amparo, con la absoluta certeza, de que un día Señor, por creer en ti, y por hacer el bien, pueda abrazarte en aquel mundo, y en aquel reino maravilloso, nuevo y eterno, ayúdame Dios, yo quiero conocerte, por favor, y por favor, abrazarte, y me gustaría, de que el amarelo va a ir, no,